Seguiré con mi relato y a mi familia nombrando Justito ahora tomando está Eduardo y Palgato Pero tiene para rato, porque es de tiro muy largo Les contaré como encargo, conviene tomar con él Su conversación es miel y pinchador como cargo Siendo niño se casó con una mujer cantora Lo acompañó a toda hora y América recorrió De ese gran amor nació Clarita y Pancho y Zahía Que recuerdo dejaría Paíso con el divino Y Eduardo con el vino, nuevo dúo formaría Escribe cueca tonada, cuento de los cuatro juanes De los 37 panes que se robaron la asada También hace payasada y se la da de chistoso Enemigo del chismoso y de la fácil mujer Hay que saberlo entender, porque el viejo revoltoso Enemigo del chismoso y de la fácil mujer